Una mujer de nacionalidad mexicana fue sentenciada a pasar 15 meses en prisión después de ocultar un arma con la que su novio mató a un adolescente en Kansas. Azucena García Ferniza fue acusada y sentenciada luego de que se comprobara que trató de esconder un arma con la que su novio mató a Addis Aum en el año 2015 en Salinas, Kansas. Además de la condena, la mujer será sometida a un proceso de deportación luego de que acabe su tiempo en la prisión. García Ferniza, de 22 años, se declaró culpable y fue sentenciada el lunes en un tribunal federal de Kansas. Documentos de la corte indicaron que Azucena entró legalmente a los Estados Unidos cuando tenía tres años y actualmente contaba con un permiso para trabajar legalmente en este país.